Muy buenos días hermanos y amigos Esta es la radio de la verdad del evangelio con frecuencia celestial Transmitiendo desde la iglesia central de Corozal Zucre Colombia para todo el mundo Con su programa datos bíblicos Sintonícenos todos los sábados en el horario de 7 a 8 de la mañana Para que conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso Hemos venido hermanos con una serie de enseñanzas llamadas figuras literarias de la Biblia Hoy corresponde el polisíndeton segunda parte El polisíndeton es una figura retórica Que consiste en la repetición deliberada de conjunciones Como I, O, Ni, U, E Para alcanzar palabras o frases dentro de una oración Hace énfasis o intensifica la oración Dando la sensación de que los elementos mencionados son numerosos e importantes El polisíndeton se caracteriza casualmente por eso Por el uso de la I y al tiempo la coma Tenemos un ejemplo en Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado I, el principado sobre su hombro I, se llama su nombre admirable Consejero, Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz En este versículo la repetición de los títulos con la I y el uso de la coma Todos esos epítetos se están refiriendo a un solo personaje Desde la perspectiva de la unicidad Esto indica que el niño que nació, que es Jesús Es el mismo Dios fuerte Padre eterno Manifestado en carne El uso repetitivo de la I indica que los títulos mencionados Se refieren al mismo personaje El niño que ha nacido Que es identificado como el Mesías O sea, Jesucristo Cada título Admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz No solo describe diferentes aspectos de su carácter y autoridad Sino que también refuerza la idea De que todas estas cualidades Coexisten en una misma persona El policíntico al unir estos títulos Con la conjunción I y la coma Subraya que el niño es multidimensional Y que cada uno de estos nombres Contribuye a una comprensión más completa De su identidad y misión En este contexto La repetición de la I con la coma Enfatiza la unidad de estas características Mostrando que todas ellas Pertenecen a una misma figura divina Lo que aumenta su importancia Y relevancia en la profecía Efectivamente este texto de Isaías 9.6 Nos une la humanidad con la eternidad Porque solo en la Deidad Es que él puede cumplir Todos los títulos que allí se le agregan En la versión hebrea dice Padre de la eternidad Reina Valera tradujo Padre Eterno Es alguien que vive por siempre Pero cuando te dicen Padre de la eternidad Es que eres el origen de todo lo eterno que existe Y en él tenemos vida eterna Misericordia eterna Gracia, bondad, amor Todo lo que es eterno se desprende de él Y eso únicamente es en la Deidad Porque lo humano sabemos que tiene origen Que fue creado Que tuvo su principio en el huerto del Edén Entonces, que interesante es Prestarle atención a estos detalles De como un pequeño signo gramatical Nos va a enriquecer la lectura Y la comprensión Pero también la explicación Del texto sagrado Entonces, el polisíndeto Es esa área Que estamos observando Donde estos puntos Estas comas El punto y coma No son separadores Sino que te está hablando De lo mismo Pero realzando En cada palabra Lo que el creador Quiso establecer Y los escritores bíblicos O los copistas Eran tan celosos Que no querían perder Un solo detalle Por algo el Señor dijo Que no pasará Ni una coma Ni una tilde De su ley Sin que se cumpla Quiere decir Que Dios no era ajeno A estos signos gramaticales Que luego aparecerían En su escritura Y que no están ahí Por decoración Sino por Darle firmeza Y realce Al texto sagrado Bueno, hay hombres Y mujeres Que hoy Tienen un norte Y no saben No han definido No tienen una definición exacta Para donde van ¿Por qué? Porque desconocen Todos estos signos gramaticales Que los inducen A conocer El verdadero contenido De la palabra de Dios Y la verdadera orientación Que está en ella Estamos con la figura literaria El policíndeton Segunda parte Tenemos otro ejemplo En Isaías 44 Verso 6 Así se va Rey del ejército Y su redentor Yo soy el primero Y yo soy el postero Y fuera de mí No hay Dios El uso Del policíndeton Al incluir Repetidamente La conjunción Y con la coma Resalta la importancia De cada una De las afirmaciones Que hacen sobre Dios Rallando Su majestad Y singularidad Aquí el uso De la Y refuerza La afirmación De que Dios Es único Abarcando Todos los aspectos Rey redentor Y señor Del universo Todos estos epítetos Pertenecen al mismo Dios Lo que subraya La unicidad Además Refuerza la idea De que A pesar de sus Múltiples roles Solo hay Un solo Dios Él se presenta A sí mismo Como El rey de Israel Para que no quede duda De quien está hablando Porque antes Que Israel Se inaugurara La era de los reyes Con Saúl Jehová era rey Por eso el gobierno Hebreo Se llama Teocracia Es el gobierno De Dios Sobre los seres humanos Pero además Es el redentor El que redimió Israel De la esclavitud En Egipto Por medio de la sangre Del Cordero Pascual Pero además Ese es el Jehová De los ejércitos El poderoso En batalla El que Siempre libertó Israel Y aún la historia Confirma Que en la guerra De los seis días Estando Jerusalén Rodeada de ejércitos Y que los aliados Decían no había forma Que Israel saliera avante No obstante Ahí está Israel Sobre el planeta tierra ¿Por qué? Porque el Dios De los ejércitos De Israel Es el que pelea por ellos Y agrega Dos puntos Yo soy el primero Y antes de él No hay No hubo Ni habrá nadie No hay fuera de mí Otro Dios Pero además De ser el redentor Él también es El legislador El autor De las leyes Del universo El autor De las leyes Que rigen Este mundo El autor De las leyes divinas Y él es el que Manifestado en carne Las cumplió A cabalidad Entonces Él es todo En todo Por todo Y para todos Él es El primero El último Él lo es todo Siempre Lo es Lo ha sido Y lo será No hay mejor No hay mejor momento Que este Para que usted Le dé Click A la campanita De datos bíblicos Apóyenos Esta es la forma De difundir el evangelio Hoy lo hacemos Con todo el gusto De nuestros corazones Dele un me gusta Dedito arriba Porque si a usted le gusta Le gustará también A los suyos Y si le gusta A los suyos Más le gusta A Dios Que a usted le guste Lo que él envía Tenemos otro ejemplo hermano En Zacarías 14.9 Y Jehová será Rey sobre toda la tierra En aquel día Jehová será uno Y uno Su nombre El policíndeton aquí Con la función Y subraya La unicidad Absoluta de Dios Esta figura retórica Al unir Las dos declaraciones Se subraya Que Jehová No solo es rey Sino que también También es uno En esencia Y nombre Desde el punto de vista De la unicidad Esto se interpreta Como la manifestación Única de Dios Que es indivisible Con un solo nombre Y una sola autoridad El policíndeton Usando la I Y la coma Introduce Que Jehová es soberano Señalando Su autoridad Universal Al decir Que Jehová será uno Y que uno Es su nombre Reafirma Y destaca Y destaca La unicidad De Dios En Cristo Destacando Que solo Él Será reconocido Como el verdadero Dios En contraste Con los ídolos O dioses falsos Que los pueblos Han adorado Y siguen adorando La repetición Y con la coma Ayuda a reflexionar Sobre la majestad Y unidad De Dios El policíndeton En este versículo Profundiza La comprensión De la naturaleza De Dios Como rey Y como único Proclama El gobierno Absoluto De Jehová Sobre todo La creación Extendiendo A todas las naciones Mateo 28 18 Jesús se acercó Le habló Diciendo Toda potestad Me he dado En el cielo Y en la tierra Apocalipsis 19 16 En su muslo Tiene escrito Este nombre Rey de reyes Señor de señores Este título O epíteto Resalta La supremacía De Cristo Sobre todo Poder Y autoridad Esta profecía Nos está ubicando Ya al final De los acontecimientos Escatológicos Dice el versículo 6 Sucederá ese día Que no habrá luz Y el 7 Será Por un día Frío Y día de escarcha Y un día conocido Por Jehová No será Ni de día Ni de noche Quien tiene el control De todas las estaciones La luz La oscuridad De todas esas cosas El creador del universo Dice Pero hacia el anochecer Habrá luz Cuando lo contrario A medida que el día Va amaneciendo Es que la luz aumenta Pero acá Cuando va decayendo el día Es que va a haber luz Para indicar con esto Que el que está hablando Es el que sostiene El universo Y que Él fue el que dio la luz Al principio Cuando todavía el sol No había sido creado A continuación Dice el profeta En aquel día De Mahoma Y de su religión Y cualquier cantidad De creencias Pero quiere decir Que ese día Acabará toda clase De falsa creencia Y Dios quedará Entronizado En la fe Y en el corazón De Israel Y su nombre Y su nombre Será el único nombre Esto en razón De que En el antiguo testamento Él se manifestó De tantas formas Y en cada manifestación Así se autonombró Cuando el pueblo Necesitó ser sano Él se autonombró Jehová el sanador Cuando el pueblo Necesitó alimento Agua Él es Jehová el proveedor Cuando necesitó Quien los pastoreara Él es Jehová el buen pastor Y de todas maneras Cada manifestación Era nombrado De una forma distinta Pero acá En un solo nombre Convergen Todos los atributos De Dios Entonces Él Es el que se va a manifestar Porque Dice el mismo Por favor Sacarías Que habrá un lamento Cuando miren a él Y le preguntan Hay esas heridas Que tienes en las manos Que son Y con esas heridas Fui traspasado En las casas De mis amigos Y cuando lo vean Llorarán por él Como se llora Por un hijo unigénito Porque reconocerán Que él es aquel A quien traspasaron Porque él había dicho Yo mismo vendré Y yo salvaré Entonces Qué interesante Como este policíndeto Nos permite Mirar en detalles Como pequeñas fotografías De ese Dios Tan magno Tan grande Tan sublime Pero que en cada manifestación Plasma su esencia Su naturaleza Su poder Y su gloria Estamos con la figura literaria El policíndeto Segunda parte Nos vamos con este ejemplo En Mateo 28 19 Por tanto Y Coma Y Hace discípulo A todas las naciones Coma Bautizándolo en el nombre Del padre Coma Y Del hijo Coma Y Del espíritu santo El versículo utiliza El policíndeto Con la conjunción Y Y en lugar De emplear El asíndeto Quitándole la Ahí Pero no Él usa las dos cosas Usa la Y Y la coma No se usa el asíndeto Aquí Para enfatizar La igualdad Y la distinción Que son manifestaciones De Dios El policíndeto Refuerza la idea De que el padre El hijo Y el espíritu santo Son tres manifestaciones Distintas En un mismo ser Resaltando su relación Inseparable E indivisible En la fórmula Ultimal Que está en Hechos 238 Por eso El autor Evita El asíndeto Y usa El policíndeto Para darle Claridad A la doctrina De la unicidad Se puede Concluir Que De La perspectiva De la doctrina De la unicidad Mateo 28 19 Se entiende Como una Referencia A las tres Manifestaciones De un solo Dios Padre En el rol De creador Y padre De la humanidad Hijo Dios manifestado En carne Como Jesús Espíritu Santo La presencia De Dios Obrando en el mundo Especialmente En su iglesia En este contexto El uso De la conjunción Y Sigue siendo Significativo Porque se entiende Que no se refiere A tres personas Separadas Sino A la unidad De un solo Dios Manifestado En diferentes maneras Por lo tanto La estructura Del versículo En lugar De emplear El asíndeton Utiliza Utiliza el polisíndeton La I con la coma Para destacar Cada manifestación Manteniendo su Interpretación En un solo Ser divino Este versículo Es el florero De Llorente En el argot De la actual Teología Y ha sido El estandarte Para defender La doctrina De la trinidad Y desde el punto Gramatical Se cae Porque lo acaba De explicar Hermano Ubaldo Que no son Separación De personas Sino más bien De manifestaciones Del mismo ser Esa no es El objetivo De los signos De puntuación Allí Sino más bien Reforzar Lo que se viene Diciendo Porque no está Pluralizando Desde el comienzo Sino está hablando En un singular Claro Además Hoy día Con la Globalización De la tecnología Del conocimiento De todas las cosas Tenemos a nuestra disposición Por ejemplo La versión Hebrea Kados La Torah Traducida al español Que dice literalmente En Mateo 28 19 De la siguiente forma Por lo tanto Vayan a ser Talmirín Es el equivalente A discípulos A gente De todas Las naciones Dándoles La inmersión En mi nombre Pero resalta Mi Con mayúscula Nombre Mayúscula No dice Padre En mi nombre Es la traducción Correcta De ese texto Ya sabemos Que en el concilio De inicia En el año 300 Posteriormente La muerte del Señor Jesucristo Es donde se introduce La llamada Fórmula Bautismal Trinitaria Entonces No hay una sola Evidencia Escritural Que nos diga Que a algunos Fue bautizado En el nombre Del Padre Y del Espíritu Santo Y de hecho Padre No es nombre Ese es el título Que se le da A alguien Que engendra Hijo Por cuanto Él se manifestó En carne Indiscutiblemente Dios fue Manifestado En carne Hebreo 2 14 14 Dice Por cuanto Los hijos Participaron De carne Y sangre Él También participó De lo mismo Y si hablamos De la terminología Que usó el Señor Que nunca fue confusa Sino muy Transparente Cuando el apóstol Sacar con la versión El nombre Que estaba oculto Durante todo El Antiguo Testamento Fue manifestado En Cristo Porque Cristo Es Jehová Que salva Él es Dios Que vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Entonces No busquemos Fuera del Señor Jesús Lo que no existe Porque en Él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Porque hay un Señor Una fe Y un bautismo Un Dios Y Padre Sobre todo En todo Y por todo Él escondió Estas cosas De los entendidos Y se las regaló A los niños El Señor dijo El que cree en mí Como dicen las Escrituras De su interior Correrán ríos De agua viva Así como dice la Biblia Lo enseñamos Y no le podemos añadir Ni quitar Sino solamente A aclarar El fundamento Que está En las Sagradas Escrituras 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 En las Sagradas Escrituras